15 horas de vuelo nos tomó llegar al aeropuerto internacional de Kigali desde Montevideo, anteriormente conocido como Gregory Coyibanda, en la capital de Ruanda, desde donde nos esperaba un viaje de 6 horas vía terrestre hasta el límite con goma, pero que nos sirvió para empezar a familiarizarnos con una geografía diferente. Pero tal vez muchos preguntan por qué Uruguay, porque nuestra idiosincrasia está desmerecer lo propio, lo local, lo nuestro. El Comandante de la Fuerza, el General Elías Rodríguez, nos dio su impresión sobre el Ejército Oriental. El Batalhón de Uruguay, hasta por estar en la reserva, es una fuerza especial, es una fuerza que tiene capacidad de cumplir cualquier misión a cualquier hora y en corto tiempo para dar las respuestas que son necesarias. Nosotros hemos tenido la oportunidad de desdobrar el Batalhón Uruguayo en varias regiones del país simultaneamente. Nosotros tuvimos hasta poco tiempo una compañía de Uruguayo en Kinshasa. Nosotros ya tuvimos desdobrado una compañía en la región de Maviv, en la región de Benio, en el corazón del problema donde tenemos la mayor ameaza de grupos armados, donde tenemos un grupo armado más activo en términos ofensivos y estamos ahora con una compañía de Uruguayo desdobrada en la región de Butembo, donde estamos intentando prover una seguridad adicional a los humanitarios que tratan de la cuestión del ebola. Lá, hoy, es el corazón del ebola y el trabajo del Batalhón Uruguayo, allí desdobrado, ha sido fundamental para que los humanitarios puedan desarrollar sus actividades. Y aquí, en la región de Goma, tengo el Batalhón Uruguayo que, entre otras actividades, es responsable por la seguridad del Force Comanda, pero también por desarrollar actividades en la región, aquí en el sector central, sobre el comando directo del Force Comanda y del mi Quartel General. Y como todo llega a su fin, esperando que este primer encuentro haya colmado vuestras expectativas, los invitamos para continuar con otro especial de Misión Congo en una semana. Disfrutaremos de hermosos paisajes, visitaremos el polígono de tiro de Naciones Unidas, y conoceremos el orfanato Centro Tulisedi, entre otras propuestas. Nos reencontramos en una semana.